Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Carta de Judas por Juan Luis Vadillo Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortandoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Carta de Judas, versículo 3 Buenas noches a todos. Y vamos como siempre antes de exponer la palabra de dirigirnos a Dios en oración y que Dios en su gracia nos ayude a poder como siempre, no solo entender un poco más el carácter de Dios, sino que también nos ayude en su gracia a vivir a Cristo. Que eso es lo especial, ¿no? Eso es lo que buscamos. Amén. Pues te damos gracia, Dios, porque sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, Dios. Gracias que eres un Dios bueno, eres un Dios incomparable, eres un Dios lleno de amor, de gracia. Señor, te pedimos y rogamos que tú nos sigas hablando, Dios, que podamos escuchar tu voz por medio de tu palabra, donde tu Espíritu Santo nos capacite, nos enseñe y pueda tratar con cada uno de nuestros corazones, Dios. Queremos honrarte y glorificarte, Dios, y queremos en esta noche, Dios, darte a ti toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra, en el nombre de la persona de Cristo, Jesús, Padre. Deseamos ser enseñado por ti, Jesús, y queremos ser esos verdaderos adoradores que tú andas buscando, Padre, que te adoremos en espíritu y en verdad. En el nombre de Cristo, Jesús. Amén. Vamos a seguir la carta de Judas y estamos en los versículos del 5 al 7, en una porción de las Escrituras del tercer punto que estamos exponiendo, que son los versículos del 5 al 16, donde el contexto nos está hablando de estos falsos maestros, son estos apóstatas y sus consecuencias. Y para no perder mucho tiempo en ello, dando el repaso que se nos va mucho espacio y poder seguir avanzando, cuanto menos, para que podamos ver el versículo número 6, solamente recordar que estamos en este tercer punto de esta carta, de los cinco puntos que estamos estudiando, y que después de que hemos expuesto, recordemos, cuanto menos estos tres principios, el versículo 5, expusimos la apostasía de los israelitas, ¿verdad? Del pueblo de Dios, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Eso está en el versículo número 5. En el versículo número 6, vamos a tratar de exponer la apostasía de los ángeles caídos. Y en el versículo número 7, también nos habla de otra apostasía, que es la apostasía de los gentiles. Entonces, hacemos un pequeño paréntesis en estos tres versículos, y vemos estas tres apostasías, que de manera explícita tenemos en las Escrituras, y que, por supuesto, abarca el contexto de los versículos del 5 al 16, pero que, separando estos tres textos, nos enseña de manera más clara y evidente estas tres características en cuanto a estos apóstatas. Pero, después de que hemos visto la apostasía de los israelitas, y hemos visto esta primera analogía, vamos a ver una segunda analogía, que tiene que ver con la apostasía de los ángeles. Entonces, es importante ver que, cuando hablamos en el versículo número 6, y para ello me gustaría tomar el contexto desde el versículo número 5, dice el apóstol, o bueno, perdón, Judas, no es el apóstol Judas, sino el medio hermano de Jesús, ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, y los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra, y las ciudades circunvencinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña. Son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. El versículo número 6, del cual vamos a quedarnos, es un texto que, hablando de esta analogía, como consecuencia de esta apostasía de los ángeles, es un pasaje muy controversial, en el sentido de que hay diferentes puntos de vista. Hay mucha discrepancia. Este es un texto complicado, es un texto donde se ve de diferentes maneras, y, curiosamente, hay apoyos bíblicos, ¿verdad? Hay un apoyo de un sitio, hay otro apoyo de otro. En cuanto, digamos, no al exegesis en sí, porque esta sí que la tenemos bien clara y contundente, esta no la perdemos, sino al cuadro histórico, ¿no? Al cuadro histórico del cual aconteció este suceso. Y esto tiene que ver con un periodo del Antiguo Testamento. Hay quienes dicen una cosa, hay quienes dicen otra, pero lo que sí vamos a tratar de ver y exponer es lo que también vamos a sacar de la propia palabra y donde voy a tratar también de decir cuál es el punto de vista que yo personalmente también creo en cuanto a este principio. Pero no es fácil de interpretar, ¿no? Si leemos nuevamente el versículo número 6, dice, Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Es importante que nosotros, cuanto menos podamos situarnos en no solamente en el periodo de la historicidad de este acontecimiento, sino ver qué es lo relevante del pasaje. Y apartando por un momento lo que nos está enseñando en cuanto a este acontecimiento, lo que sí vemos con bastante claridad es lo que nos está enseñando con respecto a esta segunda analogía en cuanto a esta apostasía de dichos ángeles. Eso es algo explícito que lo tenemos en el versículo número 6 y es lo que en verdad debe de enriquecernos a la hora de estudiar este pasaje o este versículo. Hay muchas de las cosas en las que nosotros encontramos algunas cabida para expresar lo que es nuestra opinión o lo que nosotros podemos pensar o podemos creer de diferentes maneras que no tiene que ver con una interpretación escritural o una exégesis del mismo, por lo cual Dios siempre ha enseñado una sola cosa, aunque tenga múltiples aplicaciones. Este es uno de esos pasajes que en verdad podemos nosotros opinar. Sin importar que sea un asunto primario o fundamental, porque como digo, lo relevante del texto lo tenemos bien claro y explícito. Pero a la misma vez es importante que también nosotros nos identifiquemos o qué es lo que abrazamos o qué es lo que creemos con respecto a este principio histórico o este suceso que aconteció en dicho tiempo determinado. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de ver es la relevancia de sacar lo que Dios nos está enseñando tocante a esta apostasía y a la misma vez poder situarnos en lo que vemos en diferentes opiniones y poder coger una, o poder abrazar o poder aferrarnos a una o dar nuestra opinión a lo que más pudiéramos nosotros interpretar. Creo que para esto hay un versículo que se me venía preparando el mensaje de Deuteronomio 29.29 donde dice que las cosas secretas son de Dios. Sin embargo, dice que las cosas que han sido reveladas, las que Dios nos revela a nosotros por el Espíritu, dice que son para quiénes? Para nosotros. Debemos de entender que no lo sabemos todo e inclusive Dios no nos ha revelado todo. Inclusive la revelación escritural bíblica es una revelación progresiva. Pero sí que tenemos cosas que Dios ha revelado para que tú y yo no solamente las sepamos y entendamos, sino para que vivamos a través de ellas. Pero la gran verdad es que también dice que sigue habiendo cosas que son secretas que le pertenecen a Dios. Ahora bien, esto es en su soberanía que Dios vaya enseñándonos y que Dios vaya mostrándonos en asuntos que posiblemente tú conoces, yo no conozco, o al revés, yo puedo conocer y tú no, pero que como Iglesia de Cristo cuando compartimos nos edificamos los unos a los otros siempre que sea la procedencia de las Escrituras, de la Palabra de Dios. Y con esto no quiero decir que nosotros podamos cambiar el pasaje, ¿no? O no estoy diciendo que nosotros tengamos una interpretación personal del pasaje, no, somos llamados a interpretar correctamente el pasaje. Pero como vuelvo a reiterar, aquí lo importante no es cuándo aconteció este hecho, porque no lo está destacando en sí el pasaje. O sea, quiero que veamos que lo que en sí nos está enseñando la Palabra de Dios este versículo es claro, explícito y conciso. Y lo que podemos nosotros opinar tocante a lo que ha habido ciertas opiniones, pudiéramos estar más cerca de una que de otra. Pero eso no es modificar el texto ni es interpretar a nuestra manera. Tenemos que saber no ir más allá de lo que Dios nos está enseñando. No debemos de esforzar la Biblia, ¿verdad? No debemos de llevarla a un extremo simplemente para nosotros tomar ventaja o para salir con nuestro razonamiento. No es lo que debemos decaer y es lo que Dios nos enseña en diferentes pasajes de las Escrituras. Ahora, nosotros podemos ver que lo que nos está hablando con bastante claridad y digamos la parte de la interpretación de la Escritura tocante a este principio de esta analogía en cuanto a la apostasía de dichos ángeles caídos, literalmente dice que eran ángeles apóstatas que desobedecieron al diseño de Dios por el cual fueron creados. Nota como dice el versículo número 6, y a los ángeles que no conservaron su señorío original. Sin lugar a duda está hablando de esos ángeles caídos que no conservaron el diseño por el cual Dios los había creado. Nos está hablando de una rebelión. Otro segundo punto en el mismo versículo nos habla sobre el juicio en cuanto a dichos ángeles. También lo encontramos como algo bien claro y explícito. Y dice en el mismo versículo los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran del gran día. Así que encontramos a dichos ángeles que no conservaron su señorío original sino que abandonaron su morada legítima y como consecuencia de dicha apostasía de dicho pecado dice que entonces el castigo y el juicio dice que en base a Dios los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran del gran día. Y esto es lo que nosotros vamos a sacar y es lo que debemos sacar y esto sin lugar a duda es lo que tenemos bien claro y contundente. Ahora bien la Biblia nos está enseñando nos está dando margen para que nosotros podamos seguir viendo o preguntar o indagar dónde es que ocurrió este acontecimiento o cuándo ocurrió este acontecimiento. En algunos casos vamos a poder ir un poco más lejos que en otros y digo que es importante que esto tengamos como algo secundario. No es la interpretación del pasaje no es lo fundamental si fuera lo fundamental no podría haber dos opiniones ¿estamos de acuerdo en eso? No podría haber porque solamente Dios ha mandado a escribir su palabra fue escrita con un propósito y no hay dos propósitos. Entonces lo que nosotros encontramos son aplicaciones ahora para nosotros saber la exegesis o la interpretación de un texto en este caso un versículo no podemos tener dos interpretaciones. Entonces lo que nosotros vamos a tratar de ver es qué es lo que otros han opinado a lo largo de los años y de los siglos en cuanto a este pasaje conflictivo y bastante delicado y también creo que a la misma vez es bueno que nosotros podamos situarnos en paralelo a la opinión que más cercana podamos tener bíblicamente. Digo bíblicamente porque cada quien de los que opinan de manera diferente tiene sus recursos bíblicos tiene sus pasajes para poder apoyar dicha interpretación. Una de las cosas que hemos dicho desde el principio a la hora de estudiar la carta de Judas es que sería bueno que nosotros pudiéramos estar leyendo también la segunda carta de Pedro cuanto menos el capítulo número 2 y mira como Pedro nos está enseñando en su segunda carta en el capítulo número 2 en el versículo número 4 aquí encontramos una gran similitud del escrito de Judas con la segunda carta de Pedro y Pedro mismo está haciendo énfasis en este mismo punto como otros tantos pero dice en el versículo número 4 porque si Dios dice no perdono a los ángeles cuando pecaron sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para para juicio prácticamente es un paralelo de lo que nos está enseñando Judas en el versículo número 6 así que no solamente tenemos la interpretación en Judas sino que a la misma vez tenemos un texto en paralelo de lo que Judas nos está enseñando y es aquí en la segunda carta de Pedro así que la claridad la tenemos lo que nos está enseñando es algo bastante explícito verdad tenemos bien claro bien contundente lo que no solamente Judas nos enseña sino lo que está avalando también el mismo apóstol Pedro tocante a dichos dichos ángeles sin embargo al periodo histórico que es lo que vamos a tratar un poco del suceso acontecimiento está claro que hay bastantes o diferentes opiniones esto no es lo relevante y quiero quiero decir una cosa es importante que que bueno que tengamos ojo a la hora de decir que es secundario o que es lo primario porque cuando tratamos de la palabra de Dios no hay nada que sea secundario porque todo lo que Dios ha escrito o ha mandado los santos hombres de Dios que escribiera precisamente ha sido bajo la inspiración del Espíritu Santo entonces cuando hablamos de algo secundario estamos hablando de lo que en sí no tiene que ver con la interpretación la interpretación es la que hemos hablado la que está bien clara la que también apoya el mismo apóstol Pedro pero aquí estamos yendo a un punto más allá que tiene que ver con un periodo histórico donde explícitamente no lo encontramos aquí y podemos un poco divagar por diferentes lugares de las escrituras para concluir un poco más allá personalmente a mí me gusta y creo que también es importante entonces me gustaría describir algunas opiniones que encontramos en diferentes escritores en puritanos en el primer siglo en el primer siglo inclusive del primer o el Josefo quien fue un historiador un historiador judío donde él expresó también en cuanto a este versículo porque Josefo vivió en los días de Judas y es importante cuando uno estudia indaga que lo que Josefo está escribiendo tocante a este escrito él está también sacando algunas conclusiones que creo que también nos enriquece nos enriquece mucho pero en el primer punto de cinco puntos que vamos a ver un poco por encima hay quienes creen que Judas se refiere a la caída original de Satanás y los que creen que realmente Judas está hablando de esta caída original de Satanás están usando dos pasajes que creo que para hablar de esto en casi todos entran y es digamos el contexto más extenso que pudiéramos tener en cuanto a Satanás y está en Ezequiel capítulo 28 y en Isaías capítulo número 14 vamos a leer Isaías capítulo número 14 versículos del 12 al 15 como has caído del cielo oh lucero de la mañana hijo de la aurora has sido derribado por tierra tú que debilitabas a las naciones pero tú dijiste en tu corazón subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte subiré sobre las alturas de las nubes me haré semejante al altísimo sin embargo has sido derribado al Señor a lo más remoto del del abismo vamos a Ezequiel capítulo número 28 versículo número 12 al 17 hijo de hombre eleva una elegía sobre el rey de tiro y dile así dice el Señor Dios tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y perfecto en hermosura en el Edén estabas en el huerto de Dios toda piedra preciosa era tu vestidura el rubí el topacio y el diamante el berilo el onice y el jaspe el zafiro la turquesa y la esmeralda y el oro la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti el día que fuiste creado fueron preparados tú querubín protector de alas desplegadas yo te puse allí estabas en el santo monte de Dios andabas en medio de las piedras de fuego perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti a causa de la abundancia sigue diciendo el versículo número 16 de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado querubín protector de en medio de las piedras de fuego se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor te arrojé en tierra te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo pudiéramos apuntar dos citas más para quienes queráis apuntarlo Lucas 10 38 Apocalipsis 12 del 7 al 10 son otros dos pasajes que también van en paralelo a las personas que apoyan bíblicamente quienes creen que Judas se refiere aquí a la caída original de Satanás de ese evento que estamos viendo aunque también hay personas que discrepan con estos dos pasajes que hemos leído que no necesariamente dicen que es Satanás pero esta es una es una interpretación que hay mucha gente que creen en ello pero si nosotros vemos lo que Judas nos está hablando Judas está hablando de prisiones eternas y cuando nos está enseñando estas prisiones eternas personalmente se me hace difícil aceptar digo personalmente se me hace difícil aceptar no que otros la hayan aceptado de hecho hay muchos que la han aceptado pero se me hace difícil aceptar que sea esta caída original de Satanás y los ángeles caído junto con él y que estén en prisiones encerrados como nos enseña el mismo pasaje prisiones eternas ¿por qué? porque estamos en medio como estamos compartiendo los domingos en medio de una batalla una guerra que es espiritual nosotros podemos ver lo que nos está enseñando la misma palabra de Dios el mismo apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo número 5 en el versículo número 8 creo que este es el motivo principal por el cual personalmente no creo que se refiera a este origen de la caída y este encierro de prisiones eternas de Satanás y sus ángeles o lo que tiene que ver con los ángeles caídos precisamente porque no se aplica a la presente situación que nosotros vivimos como cristianos o a la posición que tiene en día hoy Satanás como los ángeles caídos o demonios y dice el mismo apóstol Pedro sed de espíritu sobrio estar alerta dice que vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando buscando a quien a quien devorar así que si esta fuera una interpretación solamente como que es la caída original de Satanás y en este caso los ángeles caídos si estuvieran encerrados en esas prisiones eterna entonces ¿quién nos está engañando? ¿contra quién estamos peleando como nos enseña la palabra de Dios? yo creo que no es a lo que está haciendo alusión aquí el texto aunque respetando cada una de las opiniones que he encontrado dice en el libro de Job en el capítulo número 1 versículo número 6 y versículo número 7 que hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos y el Señor dijo a Satanás ¿de dónde vienes? entonces Satanás respondió al Señor y dijo de recorrer la tierra y andar y andar por ella es claro y evidente que no está en prisiones eternas ¿verdad? encontramos por llamarle en alguna manera su oficio que es el engañador y esto podemos verlo en diferentes pasajes así que personalmente creo que este es un punto que no tiene para mí mucho peso que pudiéramos ver y concretar que hay ciertas cosas que sí y otras que no pero no creo que sea lo que realmente nos está enseñando Judas porque Judas está yendo a algo que nosotros y Pedro a algo que nosotros debemos de interpretar y es que esos ángeles caídos están en prisiones eternas y esto es lo que vamos a seguir viendo también donde nos encontramos los domingos creo que es un texto bastante si Dios permite estudiaremos Efesios el pasaje de Efesios 6 pero en el versículo número 12 dice lo siguiente porque nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los poderes de este mundo de tinieblas contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales así que tú y yo tenemos una lucha ¿verdad? constante y no es una lucha contra sangre y carne sino precisamente es una lucha contra Satanás y sus demonios entonces nosotros debemos de ser conscientes que cuando somos llamados a estar peleando esta guerra o batallando esta guerra espiritual que nos encontramos los cristianos es porque hay una amenaza continua y esto es algo importante a la hora de poder considerar que es lo que vamos a nosotros presuponer que está hablándonos de este de este texto así que nosotros inclusive vemos que el apóstol Pablo nos está enseñando que nosotros no seamos hombres que estemos ignorando sus ataques o su sartimaña referente al diablo y sus ángeles o los ángeles caídos o los demonios porque sé que inclusive está continuamente con sus insidias o con sus engaños la palabra más próxima insidia tiene que ver con estrategias y es que el fin suyo no es más que engañarnos para desviarnos para que pequemos para que caigamos y esto demuestra una vez más que nosotros tenemos una continua guerra en contra de un enemigo que no es de sangre y carne un enemigo que hemos dicho y seguimos diciendo que no le vemos y que sin embargo él sí él sí nos ve y es para lo que nos está preparando la palabra de Dios para estar preparados para hacer frente de manera bíblica a esta batalla espiritual que nos encontramos como iglesia un segundo punto que es que otros creen que estos ángeles y su pecado eran bien conocidos de los lectores por lo que no se hace más alusión a ello o sea hay quienes dicen que lo que nos está enseñando aquí Judas es un pasaje que era bastante conocido y que no se hace ningún tipo de delusión en cuanto a este principio otros en cambio creen que lo que Judas estaba escribiéndoles en este texto era un asunto donde sus lectores no sabían nada lo opuesto es decir como si fuera algo nuevo pero sin embargo lo que nosotros estudiamos en el versículo número 5 tampoco acompaña nota lo que es el versículo número 5 ahora quiero recordaros aunque ya definitivamente lo sepáis todo entonces nos habla de un recuerdo contextualmente creo que no era algo nuevo tampoco para los lectores de Judas sino más bien estar recordando aquello que ellos ya dicen que sabían entonces es otra cosa que personalmente y hablo enfatizando lo que personalmente creo tampoco tiene que ver con este principio ellos conocían la historia y encontramos con bastante claridad que Judas mismo nos está enseñando que está recordando lo que ellos conocían apuntando a la historia del antiguo del antiguo testamento hay otro cuarto punto que también tiene digamos para mí es con lo que más es que vamos a tratar de decir el quinto que nos extenderemos un poco más que digamos que son los que más peso tienen hablan de lo que en cuanto a lo que tiene que ver con Génesis en el capítulo número 6 vamos a ir por un momento a Génesis capítulo número 6 si nosotros leemos del 1 al 4 personalmente creo que esto es lo que hace referencia pero al leer esto vamos a ver lo que también hay un cuarto grupo digamos de más peso que dan la interpretación de este pasaje a dicha conclusión que vamos a decir dice y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que le gustaban entonces el Señor dijo no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre porque ciertamente él es carne serán pues sus días ciento veinte años y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos estos son los héroes de la antigüedad hombres de de renombre yo quiero quedarme en este punto en lo que creo que que nos está enseñando Judas hablando personalmente y hablando una gran mayoría del ámbito cristiano pero a la misma vez no solamente lo que vamos a interpretar o tratar de dar una más que una interpretación un pensamiento u opinión a lo que está haciendo aquí referencia Judas pero quiero ver un paralelo de este texto donde hay gente que creen que está hablando de la descendencia piadosa de sed cuando habla de los hijos de los hombres y de la descendencia depravada en este caso de Caín cuando está hablando de las hijas de los hombres bueno yo creo que personalmente tampoco está hablando aquí de esto y vamos a ver algunos de los puntos por el cual personalmente creo que hace referencia a Judas y creo que Judas está haciendo aquí alusión a algo que aconteció en el libro del Génesis en este capítulo donde nos encontramos en el capítulo número 6 y literalmente lo que para muchos de nosotros igual pudiera ser que nos nos choquen nuestras mentes o nos cueste entender o cuanto menos ni queramos aceptarlo tiene cabida espiritual o sea nos está hablando con un sentido espiritual porque la propia Biblia vamos a ver algunos de los textos donde pudiera enriquecernos cuanto menos también es bueno que si no tenemos algo claro conciso y estamos hablando de un cuadro histórico que no va a cambiar la interpretación o la exegesis del pasaje que ya la tenemos sí que pudiera enriquecernos al ver las otras opiniones que encontramos dentro de la iglesia y que ha habido a lo largo de los siglos y literalmente parece que aquí hace referencia a un periodo sumamente depravado un periodo donde dichos ángeles demonios se convirtieron en seres humanos tomaron la forma de hombres y tuvieron relación o relaciones con las mujeres y de ahí hubo una descendencia depravada ahora bien esto no es fácil simplemente decirlo porque encontramos también diferentes puntos donde pudiéramos contradecir lo que estamos diciendo pero vamos a ver cómo es lo que personalmente creo que tiene más cabida porque los puntos que pudieran ser contradictorios no es lo que aparentemente se puede contradecir o sea lo que supuestamente pudieran algunos dicen no es que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento vamos a ver que el contexto no está hablando de ese punto ¿verdad? otro no es que los ángeles no se materializaban en hombres vamos a ver que por ejemplo en Génesis capítulo 18 se presenta con Abraham ¿verdad? de la encina de Manre para comer con ellos y hay tres hombres tres ángeles que se convierten en hombres o sea que son puntos donde yo he escuchado a lo largo de los años y seguimos escuchando no por esto y por esto bueno si es por esto y por esto la Biblia nos enseña lo opuesto lo contrario pero ¿qué es lo que entonces nos está enseñando aquí la palabra de Dios? bueno muchos de los padres temprano de la iglesia intérpretes antiguos hasta la edad media es decir desde el siglo quinto más o menos hasta el siglo 15 durante 10 siglos interpretaron esto que estamos diciendo la interpretación que ellos tenían tenía que ver con esto precisamente con estos ángeles caídos que tomaron formas de hombre ¿verdad? se materializaron en hombres en personas físicas y tuvieron relación con las hijas de los hombres por eso digo es el punto más fuerte que podemos encontrar en cuanto a este o esta conclusión de lo que tiene que ver no con la interpretación sino con el periodo histórico ahora hay varios factores por el cual pudiéramos interpretar o poder llevar a una aplicación o a esta enseñanza por diferentes lugares de las escrituras ¿no? y yo creo que esto es lo que tenemos que darle fuerza que es lo que la ley nos enseña para que nosotros podamos aferrar esta idea aferrarnos a esta idea guardarnos con este pensamiento con esta conclusión y defenderla o cuanto menos decir lo que creemos o opinamos en base a lo que otros lo han hecho no estamos sacando una conclusión nueva esto es importante también o sea no es algo que a mí se me ha ocurrido y digo yo lo veo diferente no estamos hablando de inclusive vamos a ver historiador judío Josefo de los días de Judas lo que decía en cuanto a este pasaje estamos hablando de lo que tenía que ver con la caída del imperio romano del occidente en el año 476 después de Cristo hasta lo que era la edad media que precisamente tiene que ver con 10 siglos que los padres tempranos enseñaron literalmente lo que enseñaba o lo que hemos visto aquí que nos o estamos tratando de decir hasta que Colón fue a América que es lo que más o menos el periodo de la edad media el pensamiento de la iglesia era este era el que más peso tenía era el más defendido entonces no es algo que podamos decir solamente no pues esto yo creo que no es lógico no me gusta bueno lo que la propia iglesia ha enseñado y lo que más peso tiene de todas las interpretaciones con respecto a este pasaje a modo histórico es esta que estamos tratando de decir cuando Judas está enseñando este pasaje el pueblo judío en los días de Judas estaba creyendo realmente lo que nosotros hemos visto y hemos comentado del libro del Génesis es decir la interpretación que los judíos estaban dando a este pasaje digo este pasaje porque cuando habla de la Septuaginta la 70 que tiene que ver con lo que es el hebreo traducido al griego coine y a lo que es el arameo llamada la Septuaginta o la 70 que es la Biblia escrita en griego del Antiguo Testamento la interpretación por la cual ellos estaban avalando a este pasaje hacía referencia también al libro del Génesis en el capítulo número 6 como dichos ángeles caídos que se convirtieron o se personificaron en personas o materializaron y llevaron a cabo estas acciones depravadas y diabólicas ese es un punto que creo que es importante ver también lo que se ha venido opinando por mucho tiempo dice algo que también creo que es importante que no conservaron su señorío original sino que abandonaron su morada legítima bueno para empezar a ver lo que realmente por qué nosotros concluimos en esta manera tenemos que aferrarnos al propio texto y el propio texto es el que nos está enseñando de una rebelión angelical que no conservaron ellos no conservaron su señorío original sino que abandonaron y lo que ellos abandonaron tiene que ver su morada legítima así que dos cosas importantes no conservan el propósito por lo cual Dios les creó en cuanto a esa señoría original y a la misma y a la misma vez abandonan su morada legítima salen de ese tercer cielo dejan de llevar a cabo ese propósito por el cual fueron creados y otra de las cosas importantes que nosotros podemos ver es lo que decía José fue este historiador judío del siglo uno en los días de Judas que escribió dice que muchos ángeles tuvieron relaciones sexuales con mujeres y engendraron hijos que resultaron ser injustos en los escritos históricos de Josefo esto es algo que él reitera o sea pudiera ser para nosotros algo nuevo algo sorprendente algo ilógico o algo que no creamos pero esto era muy común en los primeros siglos no era nada raro era algo que se usaba en cuanto al método de historia en la enseñanza y Josefo hablaba de este punto que tenía que ver con estos principios ahora otro punto que personalmente para mí tiene peso es cuando volviendo a Génesis cada vez que dice hijos de Dios en el versículo número 2 los hijos de Dios en el versículo número 4 dice los hijos de Dios bueno en el antiguo testamento la expresión que aparece en cuanto a los hijos de Dios hace referencia a ángeles en el antiguo testamento y esto pudiéramos verlo no solamente en el libro del Génesis sino que podemos ir al libro de Job capítulo número 1 es un libro que estoy metido en ello ahora versículo número 6 hemos leído antes hubo un hombre perdón capítulo número 1 versículo número 6 hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos de quien está haciendo aquí referencia de los ángeles capítulo 2 versículo número 1 y sucedió que un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor 38 versículo número 7 el mismo principio hijos de Dios y es importante que nosotros entendamos que cada vez que aparece hijos de Dios está haciendo alusión a los ángeles ahora cuando hablamos antes en cuanto a este pensamiento de lo que tenía que ver con los hijos de Dios es importante notar y creo que tiene que ver con bastante claridad a lo que nos enseña los escritos hebreos los escritos del primer siglo la acepto aginta en esa traducción del hebreo es curioso ver pero no aparece los hijos de Dios aparece ángeles de Dios no es nada nuevo posiblemente lo sea para ti pero esto es algo muy común es algo sabido es algo que no necesitas estudiar mucho la Biblia sino que esto es algo que se aprende de manera muy común hablando en estudios o en teología sin mucha profundidad son principios que nosotros vemos en cuanto a la palabra a la palabra de Dios para las personas que objetan un poco y tienen duda en cuanto a ello es que no quieren aceptar o no pueden aceptar o no pueden concebir y se le debe de respetar como las otras opiniones que realmente esto sea un suceso que pudieran llevar a cabo los ángeles y digo porque para muchos es algo inédito no tiene un sentido no tiene una lógica o un razonamiento por el cual ellos pueden explicarlo pero eso si tuviéramos que regirnos por ese tipo de principios hubiera muchas cosas en las escrituras que tuviéramos que quitarlas sin embargo están ahí con bastante claridad otras más que no tienen que ver con ello pero creo que si todas las citas que en el antiguo testamento nosotros encontramos hijos de Dios hace referencia a los ángeles entonces también es muy probable que Génesis 6 del 1 al 4 tenga este gran paralelo con lo que hemos visto en Pedro en su segunda carta capítulo 2 versículo número 4 en primera de Pedro también capítulo 3 del 18 al 20 y en Judas versículo número 6 estos tres pasajes primera de Pedro segunda de Pedro y Judas 6 muy posiblemente sin lugar a duda están haciendo alusión al libro del Génesis al capítulo número 6 del pasaje que hemos visto precisamente por lo de hijos de Dios por estos ángeles y es precisamente estos juicios condenatorios que tanto Pedro como Judas está hablando con bastante claridad tocante a esta rebelión angelical y este juicio reservado para ellos esta apostasía que ellos tuvieron este este no respetar el propósito original por el cual Dios les creó entonces lo que nosotros podemos ver que algunas personas o algunos cristianos lo que le cuesta entender es que los ángeles se pudieran como hemos dicho materializar y a veces el hecho de no conocer o no reparar simplemente no vamos a parar en ello pero tú puedes ver en Génesis capítulo 18 hemos dicho en Génesis capítulo número 19 y encontramos que este no es un punto por el cual no podamos concluir que la propia Biblia nos enseña que ya ha acontecido puesto que hubieron ángeles que se convirtieron en personas así que esto no es un punto para que nosotros descartemos diciendo que es imposible otros están diciendo vamos a llamar con capítulo número 12 en el Nuevo Testamento versículo número 25 conocemos un poco que la historia de esta pregunta a los aduceos a Jesús haciendo pregunta en cuanto a la resurrección de los muertos cosa que curiosamente ellos no creían los aduceos pero hablando creo que eran de siete hermanos que se casaron primero con uno no tuviendo hijo que la ley decía que se tenía que casar con la mujer hasta que tuviera descendencia y como ninguno tuvo descendencia un poco el contexto de todo ello entonces los aduceos estaban llevando a cabo la pregunta a Jesús como diciendo bueno en el día de la resurrección con quien se casará y Jesús dice en el versículo número 25 del capítulo número 12 en Marcos capítulo número 12 en el versículo número 25 porque cuando resuciten de entre los muertos ni se casarán ni se casarán ni serán dados en matrimonio sino que serán como los ángeles en los cielos yo creo que es importante entender el contexto de lo que Jesús nos está enseñando aquí en este pasaje y lo que nos está enseñando en este pasaje lo que está tratando es con una comparación con la vida de resurrección y no con las actividades de los demonios en la tierra que es lo que estamos tratando de opinar o avalar a dicha opinión de muchos cristianos entonces importante saber que este tampoco es un texto para refutar esta idea de lo que en el siglo primero fue algo muy extenso y es la más común y no solamente en este tiempo del siglo primero sino como hemos visto era digamos la enseñanza más estable que había hasta el siglo XV la edad media y una de las cosas importantes que vemos propio historiador también lo que decía en cuanto a esta situación de los días de Judas como hemos comentado un poco de Josefo y otras situaciones de citas históricas extra bíblicas como la que hemos leído de Josefo que también hacía alusión a las mismas características de lo que hemos visto en el libro del Génesis y de la cual Judas está aquí enseñándonos personalmente por lo que por lo que creo entonces debemos entender que este tampoco es un texto para excusar o para defender dicha opinión no es válido también entonces lo que Judas en el versículo número 6 está describiéndonos y esto es a lo que tenemos que aferrarnos con bastante claridad son dos aspectos íntimamente relacionados del pecado que cometieron dichos ángeles esta analogía de esta apostasía de estos ángeles la apostasía de dichos seres angelicales tiene que ver que no conservaron como hemos dicho su señorío original y que abandonaron su morada legítima ahora muy posiblemente nosotros también tenemos que entender cuando hemos leído en el libro de Isaías en el libro también de Ezequiel dice en el capítulo Isaías capítulo 14 versículo número 12 solamente el versículo número 12 dice como has caído del cielo oh lucero de la mañana hijo de la aurora has sido derribado por tierra tú que debilitaste o que debilitabas a las a las naciones aquí si está hablando de Satanás muy posiblemente por lo que nos enseña el libro de Apocalipsis también una gran parte fueron tras lucifer ahora es verdad que pudiera haber ese grupo de demonios o de ángeles caídos que hicieron lo que estamos llevando a cabo en Génesis capítulo número 6 materializándose en hombres o en personas y llevando a cabo esa depravación con las mujeres y otros no ahora lo que si nos está enseñando porque tenemos esta hueste de maldades y estamos en esta continua batalla espiritual entonces está claro que no todos están encerrados y Satanás tampoco pero lo cierto es que si está haciendo alusión a este pasaje a lo que venimos diciendo hay un grupo de ellos de los que pudieran haber sido los que nos enseña el libro de Génesis capítulo número 6 que están encerrados en prisiones en prisiones ternas dice en el libro de Apocalipsis capítulo número 12 en el versículo número 4 y versículo número 9 Apocalipsis 12 4 y 9 dice que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar la luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz versículo número 9 y fue arrojado el gran dragón la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él pudiéramos poner este texto en paralelo a lo que estamos diciendo y pudiéramos avalar que sí que cobra más sentido que sí que de un grupo de ángeles caídos que fueron tras lucifer arrojado por esa rebelión también sea de lo que nos está enseñando el libro del Génesis y que Judas esté recordando la historia de este tiempo es importante también tener en mente que en Génesis en el capítulo número 6 volvemos por un momento los versículos número 11 al 13 Génesis capítulo número 6 puede ser que muchos de estos ángeles caídos continuaron su descendente caída hasta el punto de tomar este aspecto masculino humano y combatir o cohabitar con estas mujeres humanas a fin de producir una generación que sea influenciada por los mismos demonios que es lo que estamos tratando de opinar y avalar lo que otros opinan y es que los versículos mira lo que dice el versículo número 11 12 y 13 y la tierra se había corrompido delante de Dios si esta fuera la verdad que dichos ángeles caídos se convirtieron en hombres y tuvieron relación con las hijas de los hombres este tipo de depravación de corrupción totalmente de la caída angelical y apostasía de los ángeles esta esta rebelión contra Dios dice que la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia y miró Dios a la tierra y aquí que estaba dice como corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra entonces Dios dijo a Noé he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos y aquí voy a destruirlo juntamente con la con la tierra y que este haya podido ser este grado de furor de ira de una ira santa de Dios en contra de este pecado esta rebelión de estos ángeles y decidió a negar el mundo en agua y que sea este el pasaje que concluye la predicación de Noé esta perversión ¿verdad? esta corrupción angelical pudiera haber sido lo que llevó a Dios a decir hasta aquí ¿no? esto es algo donde no se va a aceptar bajo ningún concepto bueno eso es lo que muchos cristianos a lo largo de los siglos han enseñado han enseñado es lo que personalmente también yo creo y es lo que para mí tiene más sentido vuelvo a reiterar lo que es la interpretación bíblica la tenemos esta es la que realmente vale tú puedes opinar o aferrarte a cada uno de los cinco puntos hay uno más pero no tiene peso pero en cuanto a estos cinco puntos que hemos visto donde personalmente creo que tiene más más peso es este quinto que hemos visto estos ángeles caídos que se materializaron en persona física en hombres y tuvieron relación con las hijas de los hombres y hubo una descendencia depravada ¿verdad? y Dios haya llegado a concluir que este es el castigo o este es el punto culminante por el cual dice que sus días eran 120 años hablando de todo lo que había creado pero que la motivación digamos es el fin del propósito de esta rebelión donde llegó fue a la misma santidad de Dios y Dios dijo se destruirá todo lo que he creado y junto con ello no solamente lo que es la tierra sino junto con toda la creación bueno a los tales está claro que reservó Dios a un grupo de ellos como nos enseña la propia palabra que está en prisiones eterna bajo tinieblas para el juicio del gran del gran día ahora yo quiero leer y concluir con esto con lo que dice un comentarista que para mí tiene mucho peso William McDonald y él dice lo siguiente él concluye respetando otras opiniones pero me gustó lo que dice tocante este versículo número 6 dice el segundo ejemplo de rebelión y apostasía es el de los ángeles que pecaron todo lo que sabemos de ellos con certidumbre es que no guardaron la dignidad que les había sido asignada que abandonaron su propia morada y que están ahora guardados bajo oscuridad en prisiones eterna esperando su juicio final parece por las escrituras que ha habido al menos dos apostasías de ángeles la primera fue cuando Lucifer cayó y se supone que involucró a una hueste de otros seres angelicales o angélicos en su rebelión estos ángeles caídos no están encarcelados en la actualidad el diablo y sus demonios están fomentando de manera activa la guerra contra el señor y su pueblo sigue diciendo Mcdonald dice la otra apostasía de ángeles es la mencionada por Judas y también por Pedro en segunda de Pedro 2 4 hay considerables diferencias de opinión entre los estudiosos de la biblia acerca de cuál es el acontecimiento al que se hace referencia aquí lo que sugerimos es una perspectiva personal no una declaración dogmática ese es un punto muy bueno pero dice creemos que Judas se refiere aquí a lo registrado en Génesis capítulo número 6 del 1 al 7 los hijos de Dios abandonaron su propio estado como seres angelicales o angélicos descendieron a la tierra en forma humana y tomaron como mujeres a las hijas de los hombres esta unión matrimonial era contraria al orden de Dios y era para él una abominación puede haber una sugerencia en el versículo número 4 en el sentido de que estos matrimonios antinaturales produjeron una descendencia de enorme fuerza y maldad sea esto así o no es evidente que Dios se desagradó en grado sumo de la maldad de los hombres en este tiempo y decidió destruir la tierra con un con un diluvio hay tres objeciones a este punto de vista el pasaje de Génesis no menciona a ángeles sino solo a hijos de Dios los ángeles no tienen sexo como hemos visto los ángeles no se casan es cierto que los ángeles no son nombrados de manera específica pero también es cierto que las lenguas semitas el término hijo de Dios se refiere a ángeles y hemos visto los ejemplos de Job no hay declaración bíblica de que los ángeles no tengan sexo los ángeles aparecen a veces en la tierra en forma humana teniendo miembros y apetitos humanos y hemos visto en Génesis también capítulo 18 la Biblia no dice que los ángeles no se casan sino que solo en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento sea cual sea el incidente histórico que sirve de trasfondo al versículo número 6 lo importante es saber que estos ángeles abandonaron que es lo que nos concierne a nosotros el estado que Dios les había señalado y que están ahora en prisiones y en oscuridad hasta el momento en que se recibirán su definitiva sentencia de depresión vemos uno de tantos que opina lo mismo que tiene que tiene el mismo pensamiento tocante a lo que hemos visto nosotros en Génesis capítulo número 6 pero me gusta porque no está dando aquí la relevancia a lo que él está opinando o creyendo o donde más peso tiene también para William MacDonald sino que está hablando de que esto es como decimos algo secundario esta opinión no es la que realmente nos está enseñando a estudiar este pasaje sino que lo que nos está enseñando es tocante a esta apostasía angelical que abandonaron el diseño por el cual fue creado por Dios y que están reservado en prisiones eterna para un juicio reservado para que sean juzgados por Dios entonces eso es lo que realmente debe de tener peso y es lo que nosotros también tenemos que concluir de este versículo número 6 tocante a esta apostasía angelical leyendo un comentario de de Spurgeon hay algo que me llamó la atención tocante a este versículo también y él dice que cuando habla de Judas versículo número 6 algo que esto es una alerta para cada quien de nosotros dice si el pecado pudo arrastrar a un ángel y sacarlo de los cielos bien puede arrancar a un ministro del púlpito alejar a un diácono de la mesa de la comunión o apartar a un miembro de la congregación de sus hermanos y hermanas y yo pondría este texto una cita bíblica que el que crea que esté firme tenga cuidado que no que no caiga y es una consideración que debemos nosotros considerar para la redundancia también para nosotros de que también nosotros no estamos fuera de ello tenemos que considerar estas advertencias tenemos que ver lo que nos está enseñando la biblia y no creernos que nosotros estamos por encima de lo que estamos estudiando y es como dice si esto pudo arrastrar un ángel si pudo sacarlo afuera del mismo cielo nosotros tenemos que tener también cuidado no estamos exentos el pecado es engañoso esta mañana hablaba con una persona con un hermano en este caso hablaba con Antonio y nosotros hacemos lo que hacemos o cuando ya inclusive como cristiano no estamos hablando de no ser cristiano porque queremos hacerlo o sea hay muchas las veces en que nosotros nos excusamos con que no yo es que no no puedo hacer esto o al final lo hice Dios me llevó a hacerlo o he pecado porque poco a poco he sido tentado que aparentemente parece que hay una verdad o un principio de verdad pero no es toda la verdad lo cierto es que cuando tú y yo queremos hacer algo lo hacemos si yo he querido venir hoy aquí a predicar he venido si yo quiero coger el bolígrafo lo he cogido si quiero soltarlo lo he soltado y es que tú y yo tenemos decisiones que llevamos a cabo continuamente en nuestras propias vidas y esto es algo que realmente Dios respeta en cada quien de nosotros no podemos excusarnos cuando pecamos es porque hemos querido pecar nosotros hemos entrado en tentación hemos nosotros hemos cedido a los engaños a la certimaña del enemigo pero nosotros no estamos exento verdad o no somos inocente en nuestro pecado no somos culpables y es importante entender que vamos a Dios y Dios nos perdona pero la propiedad nos enseña que también trae sus consecuencias por eso nos enseña que todo lo que el hombre sembrar también cosechara y es curioso porque muchas de las veces hablamos sobre el ejemplo sobre los tiempos sabe Dios siempre ha puesto remanentes en nuestro alrededor siempre ha habido personas que nos han mostrado un ejemplo a seguir como el mismo apóstol Pablo escribía también verdad sobre su conducta a la iglesia de Filipenses imitar lo que habéis visto lo que habéis escuchado en cuanto a mi propia vida tocante a lo que tiene que ver con Cristo y esto haced y el Dios de paz dice que estará con vosotros siempre hay una alternativa a seguir lo que es correcto Jesucristo el ejemplo supremo dijo ejemplos he dejado o esto he hecho para que vosotros hagáis lo mismo pero nos dejó un ejemplo a seguir él nos dejó un modelo a seguir para que nosotros hagamos lo mismo ahora si tú y yo queremos escoger el modelo o lo que no es lo correcto o seguir los pasos de aquella persona que no está llevando un cristianismo correcto o limpio ante los ojos de Dios podemos hacerlo eres libre para hacerlo pero eres tú el que estás escogiendo tomar ese ese camino el otro día hablaba con una persona que estuvo creo que 20 años o más de 20 años aquí y él me decía no pero es que tal persona cuando yo estuve en tal sitio no está se perdió digo sí es verdad y es que esa tal persona cuando yo estuve también estaba y fulanito tampoco estaba vaya hombre digo pero está este tal otro está esto hay personas con diferentes nombres que también estaban en ese tiempo tú y yo y están así que en definitiva tú eres quien decide escoger o un ejemplo tocante a lo que unos han hecho o seguir otro ejemplo a los que unos siguen haciendo para Cristo pero vuelvo a lo mismo cada quien de nosotros es responsable de lo que está escogiendo continuamente y en cuanto al pecado es lo mismo no podemos excusarnos tenemos una responsabilidad personal cada quien de nosotros si yo peco es porque quiero pecar si tú pecas es porque también quieres pecar y eso es una realidad muy grande eso es algo que podemos ver nosotros en nuestras propias vidas ahora es una gran verdad también que si pecae dice el apóstol Juan bueno tenemos abogado para con el padre pero no vemos no debemos ver nuestro pecado por eso es importante lo que hemos visto si esto ha acontecido como decía Spurgeon tocante a estos ángeles fueron despojados sacados del cielo nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque en cuanto a lo que hablamos esta mañana prácticamente nos vemos a veces en situaciones donde sin expresarlo o sin quererlo decir de una manera verbal estamos culpando a Dios a veces por nuestro propio pecado o por nuestra propia debilidad no es verdad si tú y yo queremos hacer algo que está mal es porque tú y yo queremos hacerlo nadie nos va a obligar a pecar en el sentido en que no nos está obligando o empujando a alguien a llevarlo no hay deseos carnales hay debilidades para ello somos exhortados por la palabra de Dios a ser edificado a ser fortalecido en el hombre interior por la vida del Espíritu Santo pero siempre Dios nos está enseñando que es lo correcto y somos llamados a hacer lo correcto delante de Dios y a considerar también entre medio de nosotros las caídas no la de los hermanos la propia nuestra también a no creer que porque nosotros no hemos vivido situaciones pensar que estamos por encima de otros lo que tenemos que tener bien claro y presente es que somos llamados a estar fortaleciéndonos en una gracia que proviene de quien de Dios no de nuestras fuerzas no es nuestra capacidad es lo que Dios nos está dando en Cristo y no tener esa excusa verdad y creo que es un ejemplo muy práctico podemos coger el ejemplo que realmente nos interesa y podemos tener entre nosotros dos personas una haciendo las cosas bien y el otro la está haciendo mal yo puedo tomar el ejemplo que realmente quiera tomar me llamó la atención lo estoy hablando con el chico solamente me sacaba gente que ya no están entre nosotros yo no sé si si están o no están en Cristo la verdad que no están hace muchos años pero la cuestión no es esa la cuestión es de si está buscando alguien que realmente está siguiendo a Cristo hay un gran pueblo o no lo hay lo hay y siempre lo habrá porque Dios siempre ha tenido un pueblo redimido ha tenido gente siempre con propósito tiene un grupo de personas donde quiera que estemos o un gran número de pueblo alrededor de nosotros entonces lo que nos tiene que enseñar es que tú y yo decidimos tú y yo tomamos decisiones concernientes a nuestra vida espiritual y esto tiene que ver con el declive que tengamos nosotros ausente de una búsqueda sincera y honesta de Dios o tiene que ver con esta fortaleza de la gracia de Dios donde a través de esta búsqueda y esta cercanía al corazón de Dios nosotros estamos matando nuestro propio pecado como nos enseñan Romanos capítulo 8 versículo número 13 no por nosotros mismos sino a través de la vida del Espíritu del Espíritu Santo pero esa es la implicación que hablamos estamos empezando o llevamos unos domingos hablando de esta guerra o esta batalla espiritual ¿no? tenemos que estar preparados peleando lo que la Biblia demanda de ti y de mí que es una buena batalla de la fe eso es lo que tú y yo hemos llamado no podemos ser cristianos pasivos no podemos estar culpando siempre a los otros no podemos estar justificándonos de nuestro pecado siempre con alguna situación tenemos que ser honestos y decir no esto lo estoy haciendo porque realmente yo quiero nadie me ha obligado y entonces eso me está enseñando que yo tengo entonces una debilidad una mediocridad espiritual en mi vida y tengo que ver y discernir por qué estoy viviendo en esa manera por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y hasta que nosotros nos enfrentemos esa realidad nos miremos a nosotros mismos y tratemos con esa pecaminosidad bajo la influencia del Espíritu Santo siempre estaremos buscando excusas para pecar nada más y estaremos siempre culpando a alguien esto es algo que lo vemos desde el Génesis sabemos bien claramente con Adán y Eva ¿verdad? si bien la mujer fue la que transgredió con la serpiente no es menos cierto que cuando le tocó a Adán la situación de afrontar o responder a lo que Dios estaba demandando de su vida que fue lo que dijo no la mujer que me diste en cierta manera vemos que desde un principio y otra vez en el libro de todos los principios en el Génesis vemos también cómo ya está la excusa la justificación para pecar siempre y cuando nosotros estemos exentos somos capaces de culpar a todo nuestro alrededor debemos de ser valientes honestos y entender estos principios y en cuanto a lo que hemos estudiado tener claro sobre todo lo más importante lo que nos enseña ángeles apóstatas que perdieron esa dignidad por el cual fueron creados con un diseño de Dios ellos apostataron abandonaron ese diseño y lo que nos está enseñando la Biblia entonces que están reservados en prisiones eternas para el día del gran juicio para ese día y el otro punto es considera cada uno de estos cinco puntos que hemos visto estúdialo tú con tranquilidad pero es importante creo tener siempre una conclusión a la cual tú y nos aferremos por supuesto con textos bíblicos porque esto nos enriquecerá más sin descartar yo por ejemplo estudiando viendo esto y aferrándome a ello no descarto para mí también la descendencia de sed en cuanto a la descendencia piadosa de Dios el hijo de sustitución cuando Caín mató a Abel y a Caín como esa descendencia depravada también bueno también tiene peso pero tiene más peso esto para mí personalmente de lo que hemos visto por lo que la propia historia corrobora se enseñó por lo que hemos visto en diferentes pasajes y esto debe de ayudarnos también a tener una conclusión sobre ello amén pues muchas gracias Padre gracias por tu amor gracias por tu fidelidad gracias por tu palabra Dios estamos con gran necesidad de ti Cristo queremos ser llenos de tu Espíritu Santo pero sabemos y entendemos que tenemos que despojarnos de nosotros mismos quitar todo aquello que no corresponde a ti a tu carácter a nuestras ideas a nuestros pensamientos a nuestros valores que no tienen cabida con tu palabra y rogarte Dios que sea tú quien nos llene de ti Dios podamos ver tu gloria transformadora en tu palabra Dios que podamos acudir a ella con reverencia con hambre con sed que tú alumbre los ojos en su entendimiento Dios para poder saber y comprender lo que tú nos concedes lo que tú nos enseñas que tú quites el orgullo la arrogancia de nuestras vidas el creernos que somos superiores a los demás o el creer que lo sabemos todo Dios y dejar de ser enseñados por ti Cristo o que podamos desechar todas estas cosas Dios y podamos tener un corazón limpio dando cavidad a la vida de tu Espíritu Santo en nosotros donde nos enseña a tener un corazón sensible un oído espiritual que pueda oír tu voz en estos días delicados en estos días difíciles y no solamente escucharte sino saber qué es qué es el propósito cuál es el plan cuál es tu voluntad para con nosotros a nuestros días en este tiempo que tú nos permites vivir tener el aliento y la fortaleza la que proviene de ti Padre a través de tu Espíritu Santo danos tu temor Dios mío para no pecar contra ti ayúdanos a guardar tu dicho tu palabra en nuestros corazones para no pecar contra ti Señor fortalecenos tú en la gracia de Cristo Jesús para no pecar contra ti danos tú esa reverencia Dios ayúdanos a ver tu majestuosidad tu santidad para no pecar contra ti tu grandeza Dios tu amor gracias Padre por haberte fijado en nosotros a través de Cristo gracias por la cruz gracias por la sangre de Jesucristo esta bendita sangre santa poderosa de tu Hijo Jesucristo Dios gracias por este tiempo Dios de gracia que tú nos permite Dios por habernos salvado en Cristo Jesús ayúdanos tú Dios a estar atentos y despiertos en nuestro entorno en nuestros corazones a no ser una iglesia dormida sino que estemos peleando esta guerra espiritual que tú nos enseñas de mí a pelear con toda la armadura tuya que tú nos provees Dios por favor Dios que podamos ver esta gran verdad cercana a nuestros corazones y demandante por ti en tu palabra en el nombre de Cristo Jesús amén Padre Paradise Música Padre Música Gracias por ver el video